Atención, algunos habitantes del barrio La Trinidad denunciaron que la empresa Centro Aguas realizó desde el año pasado dos excavaciones que según los denunciantes han generado problemas de movilidad y de salud en el sector. Dos familias se encuentran lindantes de las excavaciones que debido a su naturaleza represan agua, generando las propagaciones de zancudos y malos olores. Estoy acá en un problema con la empresa Centro Aguas, desde noviembre nos taparon prácticamente la calle, como pueden ver ya no es a un lado sino a los dos lados, tenemos problemas de moscos, de mugre, de agua podrida, hemos hablado con los señores, el uno dice una cosa, el otro dice otra, necesitamos que alguien nos colabore con este problema que tenemos acá. Una de las familias tiene dentro de sus integrantes a dos niños de 8 y 3 años respectivamente, y ante las condiciones en que se encuentran las obras, han sido remitidos al hospital por problemas de diarrea y fiebre en dos ocasiones. Gracias. 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 salud de sus hijos mientras continúan sin resolver el problema de las obras. La comunidad espera que Centroagua dé pronta respuesta a esta situación.